Una receta muy fácil y paso a paso para preparar unos deliciosos huevos al cielo. Primero añade aceite en una sartén, caliéntala y pon un aro redondo. Después dentro del aro casca un huevo y fríelo. Cuando esté listo, retíralo de la sartén, ponlo sobre un plato y desmóldalo ayudándote de un cuchillo. A continuación vas a preparar una salsa bechamel y para ello vas a fundir la mantequilla y después vas a añadir la harina. Lo vas a mezclar hasta que la harina se disuelva y se tueste un poquito y seguidamente vas a añadir la leche. Lo vas a cocinar hasta que la salsa se espese y para terminarla fuera de fuego le vas a añadir sal, nuez moscada y canela. Ahora haz dos montañas de salsa bechamel en un plato alargado. Encima de cada una de ellas coloca un huevo frito y cúbrelos con más bechamel. Una vez listos, ponlos en la nevera durante dos horas. Por último, cuando pase ese tiempo de reposo, la salsa bechamel se habrá endurecido. Entonces, pásalos por huevo batido y pan rallado. Fríelos en abundante aceite caliente y cuando estén dorados de un lado, dales la vuelta. Ahora, para eliminar el exceso de aceite, ponlos sobre un papel absorbente y ya los puedes servir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!